14B2620, estamos hablando de International Chasis Modelo 2015 Esta unidad presenta daños por inundación Lientas con cien vinagueras Anteriores Unidad Chasis Pueda aclarar y 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